Con esto tenés que hacer la diferencia en tu vida, porque lo que sucede es que uno está en el lugar en donde está porque hay cosas que está haciendo y que no lo ayudan a estar donde quisiera estar. Entonces tenés que hacer la diferencia, tenés que hacer lo que no hace la mayoría de la gente. Ese 97% que está en esa zona cómoda, que la ley del menor esfuerzo... Bueno, si vos haces la diferencia y te pones en ese 3%, que yo lo llamo, que te tenés que convertir en un atleta, en tu crecimiento personal, bueno, a partir de ahí es que vas a ver que va a cambiar tu historia. Tenés que ver este video porque ahora te voy a mostrar de una manera muy práctica con la pizarra. ¿Por qué? ¿Por qué hace la diferencia ese 3%? ¿Qué es lo que está haciendo ese 3% que el 97% no hace? Y es muy importante sobre todo que te quieras pasar el bando del 3%. Así que si vos querés lograr tus objetivos, tus metas, si querés salir de donde estás, tenés que ver este video. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo. Activa la campanita, todos los días subo un video para que te ayuden, para que tengas herramientas, para que te ayuden a pensar, para que te ayuden a ir a la acción, porque a partir de ahí es que se va a producir esa transformación, esa magia, eso que uno tanto quiere. Pero hay que juntar esas dos cosas, no es solamente tomar conciencia, las dos cosas. Así que bueno, ¡vamos a eso! ¡Hola! ¡Bellas salvas! ¿Cómo están? Bueno, acá estoy con mi amiga la pizarra que tanto me gusta, porque bueno, nos ayuda muchísimo, aprendemos muchísimo observando. Y sobre todo cuando, en este caso te voy a hacer la diferencia, te voy a hacer notar la diferencia de por qué es tan importante en esto que yo le digo a mis consultantes, que se tiene que convertir en atleta, porque bueno, yo vengo del alto rendimiento. Y el atleta, o sea, tiene ciertas características que eso hace que se conviertan en esas almas de superación total, porque gracias a eso pueden lograr todo lo que se proponen. Hay unas ciertas características que cumplen los atletas, y bueno, por eso yo digo, copiale, o sea, hace lo que hace un atleta y vas a ver que tu vida se va a empezar a transformar. En lo que sea esa dedicación, esa interés, esa mentalidad, esa visión, o sea, todas esas cosas son las cosas que tenemos que copiar para poder estar donde queremos estar, si es que hoy estamos en un lugar y aspiramos a más. Así que muy importante. Bueno, vamos a trazar una línea, vamos a trazar una línea, y acá vamos a poner atleta, porque te quiero hacer la comparación esta, y acá vamos a poner una persona, persona común, común y corriente. Yo siempre digo, el 97% de la gente vive de una manera infeliz, que hace lo que no le gusta, que no se siente a gusto, que está siempre enojada, que está en una vibración súper baja, y el 3% solamente son personas que hacen lo que le apasiona, que tienen una energía muy alta, que, bueno, que están con esas ganas de siempre querer más, más y más, porque están conectados con su propósito de vida, y eso hace que estén conectados con los de las demás personas, y siempre con el servicio, porque estamos siempre dando. Entonces, bueno, vamos a, yo te voy a dar ahora, vamos a empezar con el primero. O sea, el primer punto, lo primero y principal que un atleta tiene, es claridad. ¿Qué sería la claridad? Sus objetivos. Esto es lo primero que un atleta hace, lo primero que un atleta hace, bueno, a ver qué quiero lograr. Quiero correr 10 kilómetros a 3.30 el mil, quiero correr 5 kilómetros a menos de 3 minutos el mil, quiero, bueno, no lo sé, pero se tiene claro sus objetivos, y dentro, o sea, y obviamente que dentro de esos objetivos, va a haber diferentes metas por cumplir. Entonces, por eso digo que lo primero que hace es tener claridad, que es plantearse sus objetivos. La gente, las personas comunes, tienen falta de claridad. Falta de claridad, ningún objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay falta de claridad, y cuando no hay ningún objetivo, y vos no, o sea, no tenés trazado el camino, el atleta dice, bueno, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, listo, entonces, traza el camino. El camino sería los de entrenamientos, ve qué entrenamiento tiene que hacer, lo planifican, bueno, ahora si vos no tenés claridad, o sea, se de cuenta que no sabés para dónde ir, ¿qué hago? ¿Voy para allá? ¿Voy para allá? Ay, no sé cuál ruta tomar. Y, ay, pero mirá, hay cinco, ¿para dónde voy? ¿Voy para allá? ¿Voy para allá? Bueno, falta de claridad. ¿Cuál es lo segundo que una atleta tiene, que, que bueno, que también hace esa diferencia? Gracias a que tiene claridad y que tiene bien claro lo que quiere, a partir de ahí es que tiene una planificación. Si el atleta dice, bueno, quiero correr de acá a dos años a tal y tal, bueno, listo, de acá a dos años, no sé, el entrenador le dice, bueno, una vez por mes tenés que competir, entonces, en este mes vamos a ir a esta competencia, este mes vamos a ir a esta competencia, esta en este mes vamos a ir a esta, en este mes, hasta llegar a la fecha que se propuso y con una competencia a ver, por lograr ese objetivo, esa meta. Que si no la logra, después corrige o ve dónde estuvo el error o cómo puede hacer para, bueno, para seguir rodando, es más duro y para buscar a lo mejor cambiar la forma, el método, lo que sea. ¿Qué pasa? Las personas comunes no se planifican. Las personas comunes se levantan, van al trabajo, si son dueños de su negocio, son muy pocos lo que tienen como una ruta de decir, bueno, listo, a ver, claro, como no se plantean el objetivo, claramente que van a planificar, si no saben para dónde van, no saben en qué quieren mejorar, no, entonces, claro, bueno, se levantan, van al negocio, abren, pero queda todo ahí y si uno tiene esa hambre de superación y si uno quiere lograr cosas en su vida, buscar ser cada día mejor para poder ayudar al otro, para poder crecer en mi negocio, para poder crecer en mi adentro, bueno, si yo quiero aspirar eso, me tengo que planificar porque si yo no me planifico y no tengo un orden, la planificación es un orden, bueno, hoy hago esto, mañana hago esto, pasado esto y por eso el atleta va mejorando las marcas por más que no llegue a donde quiere llegar, va mejorando las marcas, ¿por qué? porque tiene un orden, yo siempre le decía a mis atletas que bueno, la diferencia que hay de entrenar a jugar o a hacer un deporte es que cuando vos entrenás lo haces sistematizado, organizado, si no, no lo haces así, si no entiendas, si decís bueno, voy a tomármelo como un hobby o bueno, de vez en cuando se hago a pedalear, de vez en cuando se hago a correr, bueno, no lo haces ordenado, sale un día una vuelta, un día haces 10 kilómetros, otro día haces 20, otro día haces 5, te da igual porque vos no estás buscando lograr un objetivo con eso que estás haciendo, simplemente lo haces para tu salud, para sentirte bien, porque te gusta y nada más, entonces esa es la diferencia de entrenar con solamente ir a hacer una actividad física, entonces la clonificación es muy importante, ¿cuál es el tercer punto? el tercer punto es que el atleta trabaja duro, o sea, ¿qué sería el trabajo duro? el trabajo duro sería que yo salgo a entrenar por más que esté lloviendo, por más que sea de noche, por más que esté nevando, por más que lo que sea, por más que haya una tormenta, lo que sea, ¿qué pasa? las personas comunes no quieren hacer sacrificios, no quieren trabajar duro, quieren hacer lo mínimo indepensable, ley de menor esfuerzo, mínimo, hacen lo mínimo, o sea, siempre, claro, entendiendo esto de que muchas veces uno no va para donde quiere ir y bueno, cuando vos no estás conectado, cuando vos no empezás a trabajar en tu adentro, es más que obvio que vas a tener un dolor adentro y eso es lo que te enoja, eso es lo que hace que trate mal a la gente, eso, entonces claro, por eso te va a costar mucho conectarte con este trabajo duro, pero trabajar duro no tiene que ver con que no te guste lo que estás haciendo, o sea, porque el atleta le gusta lo que hace y sabe que trabajando duro va a poder llegar a la meta del sueño, al anhelo que quiere, entonces si vos, si uno proyecta y ama lo que hace, vas a estar dispuesto a pagar ese precio, a decir, bueno, no importa, yo hago lo que sea, pero yo lo voy a hacer, ¿por qué? porque, porque bueno, porque es lo que a vos te apasiona, pero en este caso pasa lo contrario porque muchas veces la mayoría no hace lo que le gusta, entonces eso es muy importante, este paso, el quinto, perdón, el cuarto, el cuarto punto, el atleta es una persona muy paciente, ¿por qué es una persona muy paciente? porque el atleta se proyecta años, a lo mejor el atleta está 10 años para lograr una marca que lo lleva a un panamericano, a una olimpiada o a un nacional, no importa, pero a lo mejor está 10 años para eso y fue su gran anhelo, entonces, imaginate 365 días del año durante 10 años, o sea, ¿cuántos días? muchísimas, 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 entonces, por eso es muy paciente, ahora, las personas comunes, las personas comunes no son pacientes, impacientes, las personas comunes quieren todo ya, todo ya, lo quieren ayer, o sea, están haciendo ahora y lo quieren ayer, no lo quieren mañana, te lo exagero porque funciona así, hay que lograr, hay que lograr entrenar esa paciencia porque, bueno, yo te puedo dar mi experiencia que siendo estreita de alto rendimiento yo tuve que aprender mucho de la paciencia, yo era una persona que hacía, 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 hacía y quería resultados, 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 cuando algo no me salía me enojaba, me daba mucha bronca, no lo toleraba, era muy exigente, era muy rígida, una autoexigencia que me hacía daño y bueno, cuando entré en este camino de introspección y empecé a trabajar con mi adentro, me pude salir de ese lugar, obviamente me costó muchísimo, no es que de la noche a la mañana, pero bueno, yo siempre fui consciente de eso y dije, bueno, cueste lo que me cueste, yo sé que esto es parte del proceso y bueno, lo acepto, lo acepto porque es lo que quiero, quiero cambiar, quiero transformar mi vida, quiero convertirme en otra persona porque yo no soy esto, esto que mostraba de esa rigidez, esa estructura, era lo que me había convertido, bueno, así que eso es algo que es muy valorable también, la paciencia. ¿cuál es el otro punto? El número 5, el número 5 tiene que ver con que el atleta siempre, bueno, tiene mucho que ver con el anterior, el atleta es visionario, el atleta ve a largo plazo, bueno, yo de acá a 5 años quiero esto, de acá a 3 quiero esto, de acá a 1 quiero esto, y también lo hacen a 10 años, lo proyectan 10, 5, 3, 1, entonces, por eso es que el atleta forja tanta mentalidad, primero por las presiones, porque si uno, cuando uno va a una competencia y cuando uno está teniendo, no sé, en mi caso que yo era triatleta, yo del agua salía más o menos a la mitad, pero en la bicicleta también me mantenía, pero corriendo era que yo pasaba, 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 pasaba y terminaba segunda, primera, tercera, entonces yo tenía mucha mentalidad en ese aspecto porque veía siempre todas las chicas que estaban adelante mía, entonces yo decía bueno, ahora voy a hacer un pique y voy a pasar a la que está acá a 500 metros, entonces hacía un esfuerzo inhumano, la pasaba y claro, cuando alguien te pasa, el atleta que es pasado, se baja mucho anímicamente, tenés que tener mucha mentalidad para poder retrucar eso que te están pasando porque se desmoraliza mucho, entonces claro, yo jugaba mucho con eso, entonces la aprazaba y hacía mucho esfuerzo para adelantarme y después me recuperaba y veía otro y decía bueno, listo, ahora, volví a hacer el nuevo lo mismo y así, por eso pasaba, 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 entonces es muy importante la visión, es muy importante ver a lo cerca pero también ver a lo de lejos, a lo lejos, a lo que quiero, que está lejos pero no importa, lo quiero, entonces trabajando voy a llegar primero al que está antes y después voy a llegar al otro. ¿Qué pasa con las personas comunes? Bueno, no proyectan, no proyectan esa visión, o sea, viven el momento, no generan esa ilusión que es tan importante para que uno pueda ir siempre por más, entonces, esto te impulsa un montón y esto no te da ganas, no te da ese entusiasmo que uno tiene cuando uno tiene una proyección y dice si, 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 yo quiero eso lo voy a lograr, lo voy a lograr y no te importa nada más que eso y todos los días pensar en eso. Bueno, que es el paso que viene ahora, el sexto, o sea, el atleta todos, todos los días piensa en su en su anhelo, lo que quiere, su anhelo en alma, su sueño, ya todos los días piensa en eso, desde que se levanta hasta que se va a dormir, todos los días, todos los días, todos los días con ese entusiasmo, se visualiza logrando eso, bueno, ¿qué pasa con las personas comunes? Bueno, las personas comunes no tienen sueños, no sueñan, ¿qué pasa con las personas Soñar es muy importante, soñar es muy importante y también obviamente es muy importante ir a la acción, no solamente que sea un sueño, o sea, el sueño es el anhelo, eso sí, yo quiero conseguir esto y hago acciones, hago acciones, hago acciones, para que en algún momento eso llegue a mi vida y si yo hago acciones, en algún momento eso va a llegar, por eso hay que tener mucha persistencia, mucha dedicación y mucha constancia, eso es lo que tiene el atleta, por eso yo digo, convertirte en eso y vas a ver que todo va a llegar a tu vida. Vamos con el punto número 7, el punto número 7, el atleta aprende de los errores, y el atleta no se queda con que algo no le salió y el atleta cuando hay algo que no le salió le dice, bueno, a ver, al entrenador, ¿qué pasó acá que no salieron las cosas como yo quería? ¿cuál es tu mirada? Entonces el entrenador le dice, y fíjate, mirá, acá hiciste esto, hiciste lo otro, bueno, esto lo tenemos que corregir, ¿de qué forma lo vamos a corregir? Bueno, vamos a cambiar los entrenamientos, entonces bueno, no se ponen de acuerdo, ahora, acá, la persona común, cuando comete un error, ¿qué hace? ¿se castiga? Se castiga, dice que no sirve para nada, de que no te lo puedo creer, no me salió, bueno, no, no, esto no es para mí, la diferencia que existe es que acá, o sea, me hace acordar a todos los exitosos que dicen que fallar es parte del proceso y que no importa cuánto falles, que lo que más importa es que te levantes rápido y que sigas adelante, entonces, ¿qué pasa? La persona que se cae y no se levanta porque dice, yo para esto no sirvo y tira la toalla, bueno, es que ahí te vas a quedar siempre en el mismo lugar, no vas a crecer, en cambio, si vos decís acá, bueno, fallé, pero no importa, a ver, ¿cómo voy a hacer para mejorar esto? Busca la forma, si no buscas la forma la creás, si no te la inventás, pero algo vas a hacer para poder subir un paso más para arriba, entonces, ten en cuenta esto porque esto es lo que hace la diferencia, esto es muy importante, muy importante es que aprendas de los errores porque es la única forma de aprender, no hay otra, muy importante este punto del 7, acordate, vamos al 8, al 8 que es el último, el octavo es el más importante de todos, el atleta hace, hace, por más, que no, tenga, ganas, el atleta suele entrenar siempre, con ganas, sin ganas, ¿por qué? porque lo único que piensa es el objetivo, en las metas, por lograr, es lo único que piensa, ¿qué pasa acá con la gente común? la gente común siempre quiere procrastinar, no, mejor lo hago mañana, bueno, no, mira, uy, fíjate, el día está feo, bueno, no, no, empiezo mañana, salgo mañana, corre, está por llover, no, ya veo que una tormenta, o lo que fuera, ¿no es cierto? pero siempre como una excusa, bueno, no, 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 uy, lo que pasa es que tengo que hacer tantas cosas esta semana, no, no, lo dejo para la semana que viene, la semana que viene me comunico con vos y te aviso, después no pasa nunca, a mí me pasa, a mí me causa gracia, porque con los consultantes pasa eso, hacen tanta resistencia, tanta resistencia al cambio, que cuando vienen convencidos, porque no, 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 quiero salir de donde está, bueno, vienen súper convencidos, la primera consulta, no, no, esto es fantástico, alucinante, bueno, sí, quedamos, agendamos una fecha, y en la semana, uy, mirá, no, no, ¿sabés qué? uy, se me complicó, bueno, esta semana no voy a poder, te aviso cuando, te aviso cuando tomo otra, dejame que me acomode, y hay veces que después ese mensaje nunca llegó, porque hacen tanta resistencia a lo nuevo, a lo que van a venir, no se quieren enfrentar, no se quieren enfrentar con lo que les va a producir, todo ese movimiento que tienen que hacer interno, que no se dan cuenta que es lo más maravilloso, porque cuando vos pasas la barrera esa mental, de la historia que te cuenta tu mente, de que no, uy, no, 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 pero no es necesario que vaya a este lugar, no, no, vos podés resolverlo solo, porque bueno, el cerebro, viste, no, no va, no quiere ir a la zona nueva, no, 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 peligro, peligro de muerte, vos guiate donde estás, ni se te ocurra hacer un cambio en tu vida, entonces, bueno, es muy importante que vos, por más que no tenga gana, y si te viene ese miedo interno, o eso de que, bueno, no sé si es tan necesario hacer esto, no le, no, por favor no escuches a tu mente, por favor, si escuchás a tu mente, vos caes en la trampa, porque la historia que te cuenta la mente es totalmente diferente a la real, entonces, te quería mostrar esto para que vos te des cuenta la diferencia que existe, es por eso que yo digo que te tenés que convertir en una treta en tu crecimiento personal, ¿por qué? porque por más que no tengas gana vas a ser, vas a estar ordenada, ordenado, vas a tener objetivos y metas claras, vas a trabajar duro, vas a ser paciente, vas a tener esa visión, que es lo que te va a ayudar a todos los días de tu vida levantarte y decir, sí, sí, esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y vas a ser, te vas a acordar siempre de tu sueño, lo único que te va a mantener siempre en pie va a ser tu sueño, tu anhelo, que sí te permitís mucho aprender de los errores, o sea, vas a errar y vas a decir, bueno, listo, a ver acá qué tengo que modificar, bueno, listo, a ver acá qué tengo que modificar, así que muy importante, acordate de esto, súper importante. Bueno, recién te acabo de mostrar, muy importante, quería que tengas esto, porque es importante que veas, que veas la diferencia, y también, bueno, que entiendas, ¿no? Porque yo digo siempre esto, que te tenés que convertir en un atleta, porque ahí pudiste ver la diferencia, pudiste notar, y de esa forma ahora vas a poder decir, ah, bueno, bueno, claro, ahora entiendo porque ella dice lo que dice, la forma que lo dice. Así que bueno, espero que te haya gustado, que te haya inspirado, que te haya generado esas ganas de decir, listo, yo voy por mi sueño, a partir de hoy me empiezo a plantear objetivos, me planteo metas, me planifico, bueno, lunes, ¿qué hago? martes, ¿qué hago? miércoles, ¿qué hago? Escribite todo lo que vas a hacer en el día, la noche anterior, que eso te va a servir muchísimo. Te animo mucho a eso, déjame tu like si te gustó, podés escribirme lo que quieras, y si querés que hable de un tema también que me va a encantar leerte, compartilo con tus amigos, ayúdame a ayudar, es muy importante que cada vez seamos más los que expandamos nuestra conciencia, y acordate siempre que todo depende de vos, nadie más, la responsabilidad es 100% tuya de los resultados que vos tenés en tu vida, así que bueno, anda por eso, con todo, a no parar, a no aflojar, para lograr lo que quieras, lo que quieras, pero acá hay que ponerse en acción. Si querés ir más profundo conmigo, si querés hacer un trabajo de introspección, yo voy a estar encantadísima, me encontrás en anabel.valentini, escribime, y empezamos cuando vos quieras. Así que te animo a eso, nos vemos en el próximo video, chau chau. Gracias. 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 Gracias.